De una foto de un atardecer o por ejemplo de unos pies en la playa, nuestra clienta Patricia subió a internet una foto de nuestro yogur desde la chatela y le puso hashtags y el icono ese de las maritas que es tan mono. Y para toda esa gente que nos quiere, el atún claro en aceite de oliva día a 0,89 la segunda unidad. Día, calidad y precio están muy cerca.